Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video. Ya saben que yo no suelo subir videos día lunes, pero se me ocurrió subir un video para todos aquellos que sean miembros de Witheren Adelante y para todos aquellos que hayan canjeado la carta de Amigos por Siempre, Bro Forever se llama. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Hay mucha gente que me ha pedido que seamos Amigos por Siempre en Browsers, pero recuerden que son muchas la gente que lo canjea y igual los miembros los identifico más, pero la gente que ha canjeado esa carta no. Entonces, ¿cuál es mi plan? Ok, en este video, en los comentarios, quiero que me comenten su nombre de Browsers para agregarlos con lo de Supercell ID. ¿Para qué? Para esto. Un ejemplo, yo cuando entro a Amigos, si se dan cuenta, hay un que otro que me sale esto, miren. Vidal me sale con la ID del, como pueden ver, ¿cómo se llama? Pues del Spike, ¿no? Entonces, así voy a identificar, ah, bueno, pues él es miembro, no lo puedo eliminar. Ahora, así puedo identificar quiénes son las personas que, pues, me tienen agregado así y no los puedo eliminar a ellos. No es como que ya se me ocurrió esa mini regla para que no poder borrarlos. Igual la gente de Roblox, ojo, esto quiero aclarar, la gente de Roblox y de Browsers quiero que se incluyan aquí. Quiero que me digan en los comentarios su nombre. Ojo, la gente que me puso una carta. Y, ¿cómo voy a saber si me pusieron la carta realmente? Ahorita voy a ir a ver todas las cartas que me han dicho de Brox por siempre. Quiero que me comenten su nombre en la aplicación, el nombre que tienen en la página de Stream Loots, la de los cofres, los de los Axies. Y quiero que me digan su nombre y me digan, bueno, el canjeado que hice en el Roblox y mi nombre. Igual en Browsers quiero que, igual voy a hacer una publicación. Ojo, para la gente que es miembro, no ocupan comentar en este video. O sea, ustedes, voy a hacerles una publicación aparte de Wither en adelante para que me publiquen su nombre de Brawl Stars. Y un ejemplo, imaginemos que Santi me dice, oye, yo soy miembro, agrégame en Brawl Stars para siempre. Ya lo tengo agregado, un ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer, va a ser irme acá, irme a Supercell ID. Discúlpenme a toda la gente que no la ha agregado, discúlpenme, la verdad, me siento mal. Como pueden ver, nada más tengo poquitos, Danisito, Diego, TM, Maravich, Taco de Vistec y Vidal. Taco de Vistec, me acuerdo que la canjeó. Diego, TM y Danisito son moderadores míos, así que los debo de tener agregados. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a irme a la parte de amigos, le voy a dar acá en añadir. Y imaginemos, aquí estoy censurando el código QR por si las moscas. Imaginemos que, yo qué sé, que este que se llama Alex es Santi. Le voy a dar en añadir amigo y ya él me va a aceptar la solicitud. Y una vez me acepta la solicitud, ya en amigos acá me saldrá su fotito, ¿no? Y ya no lo podré eliminar. Así quiero que le hagan a la gente de Roblox para no poder eliminarla. Lo que tengo planeado es seguirlos. Una vez que los siga, voy a identificar, ah, bueno, si a él los sigo, es porque tiene activada la carta de no borrarlos para siempre. O la gente que es miembro, ¿ok? Recuerden que la carta nada más sirve por un juego. La membresía sirve para cualquier juego. Si tú tienes la membresía y quieres tenerme agregado en Brawl Stars y en Roblox, adelante. Sin embargo, la carta nada más sirve para un juego en específico. El juego que dijiste de Brawl Stars, ah, pues de Brawl Stars para siempre, ¿ok? Y bueno, es todo. Creo que fue muy rápida la explicación. Creo que es muy sencilla. Y bueno, ahorita quiero que en este comentario lo llenen de comentarios la gente que ha usado esta carta. La gente que me llega a enviar un mensaje que me dice, hey, yo puse una carta y en verdad no la usó. La voy a borrar de mis amigos y la voy a bloquear, ¿eh? No es broma. Tanto de Roblox como de Brawl Stars. Porque no es justo que estén llenando. O sea, igual si quieres comentar algo como de que, ay, chale, mala suerte, no tengo la carta. De igual, cualquier comentario. Pero aquí me gustaría que lo llenaran de gente que tiene la membresía, aunque van a tener una propia publicación. Y la gente también que, pues, directamente haya usado una carta, ¿ok? Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Súper corto. No tiene nada de edición más que la mini censura ahí del código QR. Aunque creo que, aunque me copien el código QR, no me pueden agregar. No estoy seguro. Por eso mejor lo censuro. Y bueno, es todo. Espero sus comentarios. Y hoy que tengo un poquito el día libre, porque pues es mi descanso, voy a agregar a todas esas personas que me hayan dejado su comentario, ¿ok? Permanentemente, así para no eliminarlos. Para cumplir mi promesa, porque yo ves que se me pasa y borro a alguien por accidente. Porque recuerden que no me puedo acordar de todos los nombres. Y bueno, es todo. Espero sus comentarios, guapos. Besos.